Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí, en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. Y un rifirrafe se presentó entre los ganaderos del Departamento de Arauca y la nueva asociación de ganaderos Aso Sabanas por la resolución emitida por el Gobierno Nacional que da incentivos a ganaderos de tres municipios del Departamento de Arauca. Rifirrafe entre la Federación de Comités de Ganaderos del Departamento de Arauca y la nueva asociación de ganaderos Aso Sabanas por la resolución 188 del 25 de abril de este año por el Gobierno Nacional donde se les da algunos incentivos a los ganaderos de esta región del país. Hacer un llamado a todos los ganaderos para prestar atención a la resolución 188 del 25 de abril de 2018 en la cual pues vienen unos incentivos para los ganaderos. Realmente pues estamos prestos a cualquier, digamos, notificación por parte del Gobierno porque realmente si se dio este beneficio pues vamos a ver cómo lo aprovechamos de la mejor forma y que en últimas esos beneficios lleguen al pequeño productor que es el que está llevando, digamos, en gran parte el daño o las pérdidas económicas por toda esta restricción, entre ellas la zona de contención. La Presidenta de la Federación le hizo un llamado a los ganaderos para que analicen la resolución emitida por el Gobierno Nacional. La invitación pues para que trabajemos, para que estudiemos cuidadosamente esta resolución y exigirle al Ministerio pues que hagamos cumplimiento de esta resolución y que obviamente estamos en toda la disposición de atender, de recibir todas las acotaciones necesarias y como le ha mencionado la Federación, junto con los ganaderos, estamos prestos a articular, a trabajar mancomunadamente con las instituciones. La Federación Departamental de Ganaderos le exigirá al Gobierno Nacional que la resolución debe cobijar a todos los municipios del Departamento de Arauca. Pues aquí cabe acotar de que se mencionan tres municipios, pero también se le va a exigir al Gobierno equidad para el departamento, para el sector ganadero. Nosotros veníamos trabajando obviamente desde el año pasado en reuniones con el Ministerio de Agricultura y pues se dio este beneficio, ya los de Azosabana pues han estado también en seguimiento de esta resolución, más sin embargo, como le digo, es un beneficio para los tres municipios inicialmente, vamos a pedir el derecho a la equidad porque en los municipios de Piedemonte también tenemos crisis, porque no podemos vender novillas hacia los mercados que eran los de los santanderes, no podemos vender los mautes porque allá en las, como he repetido, en Piedemonte las vacas también paren. Nosotros pues somos pequeños productores de ganado, no tenemos extensiones de tierra y estamos en las mismas condiciones. Entonces acá lo que queremos decir es que la zona de contención está todo el departamento de Arauca y cuando iniciamos esta lucha siempre hemos defendido el departamento de Arauca, nunca hemos sectorizado. Según el presidente del Comité de Ganaderos del municipio de Arauca, las ayudas de incentivos a los ganaderos ya lo habían solicitado. Estas dos cosas que llegaron de ayudas que llegaron a los ganaderos de los municipios de Sabana ya se habían pedido en el Ministerio y se habían pedido por medio de la Federación como en unas tres reuniones. Inclusive hemos pedido otras cosas más, muchas ayudas más para el departamento, una transformación completa del campo, de la Sabana, que nos ayudaran con unos planes de choque. Y pues se hace un paro, vienen a hacer un paro algunos ganaderos porque se sentían vulnerados los derechos de ellos y nosotros no apoyamos porque en definitiva pues estábamos haciendo una petición que al parecer nos iban a aceptar. Entonces se aprovecha como el momento, el gobierno mira como una división de unos ganaderos que se van a hacer un paro y entonces se aprovecha de hablar con ellos y es donde se firman estos compromisos que ya se venían pidiendo y que eran muchísimo más de lo que nos van a dar en este momento, que se le van a dar a los municipios de Sabana. Para Javier Barbosa, presidente del Comité de Ganaderos de Arauca, el gobierno nacional prefiere las vías de hecho que la legalidad. Pareciera ser que como que el gobierno prefiere las vías de hecho, prefiere la ilegalidad para poder cumplir con las cosas. La federación en ningún momento pensamos en hacerle un paro ni nada, eso solamente que nos ayudaran por la problemática que teníamos porque también tenemos responsabilidad sobre esa problemática los ganaderos del departamento y no nos colaboraron, no nos cumplieron, no fuimos atendidos y luego de que vino y se hizo ese compromiso, no nos atendieron. Los municipios beneficiados con esta resolución son Carabonorte, Puerto Rondón y la capital araucana.